Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral, que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo con alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, algo así, como un mar para mí. Y el amor partiré, no te irás, no me iré. El amor es cuando a ti, te acaricio el corazón, tú te ríes de verdad, o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin, nos quedamos solo dos, y nos gusta retocar, mi pincel y tu color. El amor es cuando tú, me convences de verdad, que soy dueño de tu luz, que por ti valé pelear. Y este amor, algo así, como un mar para mí. El amor partiré, no te irás, no me iré. El amor partiré, no te irás, no me iré. Algo así, algo así. Algo así.